Música Hola, mi nombre es Nati y soy estudiante UCR. Hoy vamos a hacer un recorrido por todas las bibliotecas de la U. Estas bibliotecas pertenecen al sistema llamado SIPRI. ¿Sabes que el SIPRI tiene 23 bibliotecas? 13 de ellas se encuentran en una sede de Rodrigo Fazio. Por ejemplo, la biblioteca Carlos Monge Alfaro. Esta se encuentra al lado de la Escuela de Estudios Generales. Aquí puedes consultar sobre humanidades, literatura, biología y química. Y muchas otras, otras temáticas. Acompáñenme a hacer el resto del recorrido. Música Llegamos a la Escuela de Arquitectura y en el primer piso podemos encontrar la Biblioteca Teórico Quirós. Aquí podemos consultar sobre arquitectura, urbanismo, diseño y construcción. Música Cerca de Arquitectura se encuentra el Centro Centroamericano de Población o CCP. Aquí podemos consultar documentos que tienen datos de estadística, encuestas, censos de población, entre otros. Música Llegamos a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Para que no te perdas, está justo al lado de la cancha de fútbol de derecho. Aquí puedes encontrar información para las carreras de ingenierías, ciencias económicas, mate, física y muchas otras más. Música Muy cerca de Latinoico se encuentra la Facultad de Derecho. Con su biblioteca, la Biblioteca de Derecho, donde puedes consultar información especializada sobre ciencias jurídicas. Música Ahora llegamos a la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Esta está ubicada contigo a la Facultad de Medicina. Aquí podemos encontrar información relacionada al área de salud. Ahora vamos para Agro. La Facultad de Ciencias de la Salud. Tecnología de Alimentos y muchas otras cosas más. Música En el primer piso de la Escuela de Artes Musicales se encuentra su biblioteca. Ahí podemos encontrar documentos especializados en educación musical, historia de la música y muchas otras temáticas más. Sigamos. Música Esta es la Facultad de Bellas Artes. Aquí se ubica la Biblioteca Francisco Amigueti, donde puedes consultar documentos sobre artes plásticas y otras áreas afinas. Estamos en la Facultad de Educación, donde la Biblioteca Especializada apoya las carreras que se imparten aquí. Música Llegamos a Finca 2, conocida como ciudad de la investigación. Aquí también hay bibliotecas del CIPDI. Por ejemplo, si andas buscando información muy específica de ingeniería civil, puedes venir y consultarla aquí, a la NAME. Tales como construcción de puentes, normas técnicas, entre otros. Ahora, ¡vamos para las sociales! Música Llegamos. Este enorme edificio es el de la Facultad de Ciencias Sociales. En su interior podemos encontrar la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortosa, el que contiene información y documentos para las carreras que se imparten aquí. También en este edificio podemos encontrar el CEDOCIA, en donde se encuentran los documentos sobre la historia general de Costa Rica y Centroamérica. Bueno, ya recorrimos todas las bibliotecas de la Rodrigo Facio. Recordá que puedes visitar cualquiera de ellas. Además, en cada sede y recinto de la U, hay una biblioteca. Si necesitas información que esté en alguna de esas bibliotecas, se puede mandar a traer hasta acá. Es muy fácil pedirlo. Recordá que las bibliotecas están aquí para acompañarte y ayudarte en tus estudios. Acercate, conocelas y consulta. ¡Nos vemos! Música Música Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del Facebook Live del SIPDI. Hoy es una sesión súper especial. Es parte del proyecto Te Damos Una Mano. Y hoy vamos a hablar sobre servicios y vamos a conocer la página web. Y hoy tenemos a dos invitadas especiales, Maribel Loaiza y Angie Rivera. Ellas son referencistas de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Maribel, ¿cómo estás? Hola, bien. Me encantaba estar aquí este ratito. Honestamente, me puse muy nostálgica ahorita que vi el video de introducción porque siente una hora donde ve cada una de las facultades donde acostumbramos movernos diariamente, ¿verdad? Y aunque en el video no se ve tanta gente, nosotros en nuestras cabezas tenemos ver eso lleno de estudiantes, ¿verdad? Sobre todo en esta época. Entonces, le da uno como esa nostalgia, ¿verdad? Pero bien, estamos bien. Encantado de estar aquí este ratito. Muchas gracias. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Igual que Maribel, un gusto acompañarlos esta tarde. Sí, recordando igual con mucha nostalgia todo lo que conlleva el inicio del semestre. Pero arrancar con fuerza, ¿verdad? No hay que echar para atrás y de todos juntos vamos a salir adelante de eso. Que es lo que importa. Claro. Muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, una bienvenida a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live del sistema de bibliotecas. Hoy vamos a hablar sobre servicios y sobre página web. Basados en un proyecto que nació en el 2017, te damos una mano. Este proyecto nació en la Biblioteca Carlos Mujer Faro con el objetivo de poder compartir con los estudiantes de primer ingreso, sobre todo los que iban llegando a la universidad, sobre nuestros servicios y sobre nuestras herramientas. El objetivo era que los estudiantes que se sienten un poquillo perdidos cuando hacen el primer proyecto de la tesina, ¿verdad? La famosa tesina que le ponen y asignan los profesores de generales, se sentían un poco perdidos. No sabían dónde buscar la información, no sabían todas las herramientas, las superherramientas, le podemos llamar así, que tiene el sistema de bibliotecas para ellos. Entonces nosotros quisimos crear este proyecto. Te damos una mano. Te damos una mano para que puedas avanzar en la universidad y que de entrada tengas todas las herramientas que necesitas, no solo para ese primer año y para ese proyecto, sino también para el resto de la carrera universitaria, que es fundamental contar con información veraz, con investigaciones actuales, y es mucho, mucho de lo que ofrece el sistema de bibliotecas. Así que te damos una mano, nació en el año 2017, ahora en el 2020 vamos a cumplir ya los tres años de estar con este proyecto y estamos muy contentos, hemos abarcado a muchos estudiantes también. Y bueno, este año es diferente, ya sabemos, como todo es diferente, y quisimos traerles a través del Facebook Live este proyecto de te damos una mano. Bueno, no solamente es la sesión de hoy, sino que vamos a tener sesiones continuas estos miércoles a las dos de la tarde, donde vamos a profundizar en las diversas herramientas. Hoy vamos a ver generalidades de nuestra página web y vamos a ver sobre servicios, y las próximas sesiones vamos a estar viendo más detenidamente cada servicio o cada recurso que tiene el sistema de bibliotecas. Y ya saben, si tienen algún amigo o alguna amiga que no sabe ni por dónde empezar una investigación, que no sabe dónde buscar información, cuéntenle de este Facebook Live, y que va a estar disponible en nuestra página, que va a estar disponible aquí en la página del Facebook, y también en nuestro canal de YouTube, también lo van a poder localizar. Y bueno, queremos empezar con esta sesión, y yo quiero pedirle a Maribel que si puede compartir su pantalla, porque Maribel es licenciada en bibliotecología, también en ciencias de la información, y ella tiene muchísimos años de experiencia y de trabajo en la Biblioteca Carlos Monja de Faro, de trabajar para el sistema de bibliotecas también, y ella hoy nos va a conversar sobre la página web, y bueno, le doy el pase a Maribel para que nos comparta. Muchas gracias Maribel, nuevamente. Gracias Rebe, buenas tardes nuevamente. ¿Me confirman, por favor, chicos, que están compartiendo, estoy compartiendo la pantalla? Sí, le peguen la página. Bueno. Entonces, complementando con esto que decía Rebe, cuando las personas, la persona usuaria viene a buscarnos, viene a solicitarnos, o sea, nota en el proyecto de Te Damos Una Mano, pues nosotros como referencistas lo que nos toca es en realidad hacer una breve entrevista, porque es muy importante saber qué tanto conoce la persona, exactamente qué es lo que viene, cuáles son sus expectativas, o a veces incluso qué es lo que más le urge, ¿verdad? En eso vamos con todo tipo de usuarios, desde la persona que viene y nos dice, bueno, vean, yo quiero que empiecen de cero porque no sé nada, hasta los que nos dicen como, se me va el bus, yo ocupo que en 20 minutos me expliquen algo, ¿verdad? Algo que me sirva. Entonces nosotros, pues, hacemos esa entrevista y tratamos de ayudarle independientemente de la manera que ellos lo necesiten. Creo que la característica principal del proyecto es que es un servicio sumamente personalizado, ¿verdad? Va directo a lo que la persona necesita. Entonces, bueno, yo en este momento, pues, voy a iniciar haciendo un breve recorrido por la página. Como decía Rebe hace un ratito, pues, lo que vamos a ver hoy es muy general, luego, pues, en otros posteriores en vivos, pues, se va a ir entrando ya en cada uno de estos, ¿verdad? Pero bueno, quiero comenzar en la parte superior de la pantalla. Como ustedes pueden ver, tenemos el acceso a nuestras redes sociales. Tenemos el enlace al Facebook y al Instagram. Y por medio de él, pues, ustedes van a ver todo tipo de novedades, recomendaciones, avisos. Pueden hacer por medio de él todas sus solicitudes, consultas. Y a la par, acá, van a ver el enlace al canal de YouTube. Ahí se pueden suscribir. Y van a encontrar una serie de video tutoriales con, en su mayoría, por el momento, de bases de datos especializadas. Y, por ejemplo, les voy a contar que hay una muy nueva que hace poco subieron, que es de cómo hacer citaciones y referencias en APA 7, que hicieron unos compañeros. Y la ventaja que tienen ahí en el canal, pues, es que ustedes van a poder verlo cada vez que lo necesiten, ¿verdad? Hasta que les quede muy claro. Y aún así, pues, si todavía necesitan que les apoyemos, ¿verdad? Que les especifiquemos alguna parte, pues, igual pueden solicitar la capacitación, ¿verdad? Esto es como una ayuda en el momento más rápido, ¿verdad? Mientras ustedes llegan a la biblioteca, que nosotros les podemos ayudar. Tenemos también, un poquito más abajo, el enlace al Info Más Fácil. El Info Más Fácil, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es un buscador que es sumamente sencillo, muy fácil de utilizar, muy amigable. Pero lo más importante es que localice información, contexto completo, dentro de algunas bases de datos suscritas y de repositorios a nivel nacional e internacional. Muchos de estos documentos están de acceso libre, ¿verdad? Pero, bueno, también nos enlaza con lo que es el catálogo de la biblioteca. Entonces, en una sola búsqueda, ustedes obtienen muchísima información. Es muy sencillo, yo se los recomiendo montones. Vean que un poquito más abajo tenemos el enlace al OPAC, al catálogo automatizado. En el catálogo automatizado, ustedes van a poder encontrar todo, todo lo que tenemos, todo el material existente en el sistema de bibliotecas. En realidad, no solo el material existente, sino que nos va a decir en qué biblioteca está, en qué colección, nos va a decir la referencia para cuando las bibliotecas están abiertas, que podemos localizarlo, ¿verdad? Y nos va a decir además su disponibilidad. Entonces, por medio del catálogo, tal vez lo que nos quede más claro es que vamos a poder encontrar, por ejemplo, mapas, videos, libros, tesis, todo el material impreso que contiene el sistema de bibliotecas, lo van a encontrar por este medio. Ya en la barra intermedia, en la barra acá, vamos a ver lo que son las bases de datos. Tenemos diversas bases de datos. Algunas, por ejemplo, lo que son bases de datos suscritas, locales, que igual poco a poco, pues vamos a ir explicando cada una. Por el momento, pues contarles que en realidad las bases de datos es una de las herramientas más valiosas con la que contamos. Tiene gran información. La información es a texto completo. A texto completo me refiero que es material que está en PDF y que van a poder descargar. Tiene libros, bases de datos de libros, bases de datos de videos, de periódicos, de grandes editoriales. Entonces, las bases de datos llegan a ser la manera, ¿verdad? Sobre todo en este momento, pues si no tenemos acceso a todo el material impreso, por medio de las bases de datos podemos estar tranquilos de que debemos realizar cualquier investigación con la mayor tranquilidad de la calidad de información que vamos a tener ahí. Es material sumamente especializado. Y pues de esto también damos charlas, capacitaciones independientes y las necesitan solamente de bases de datos, ¿verdad? Tenemos también el enlace a los repositorios. Los repositorios son recursos donde los investigadores depositan sus investigaciones académicas. Esta información también la vamos a encontrar a texto completo. Y muy importante porque, bueno, hay diversos repositorios. Yo no voy a ingresar en todos, pero, por ejemplo, en el caso del QMUC, bueno, el repositorio del CIPDI, que es el repositorio donde van a encontrar tesis a texto completo. Y, por ejemplo, el QMUC abarca estos repositorios anteriores, ¿verdad? Y contiene información muy relevante. Lo más importante es que contiene información del repositorio del Instituto Tecnológico, de la Universidad Nacional, de la UNED, por supuesto, de la UCR, del CATIE y de la Universidad Técnica. Creo que están todos. Bueno, lo más importante es que de una sola búsqueda vamos a poder encontrar material de todas esas universidades, ¿verdad? Entonces, también esa información, como les digo, que ustedes pueden usar con toda la tranquilidad para cualquier investigación. Tenemos luego el enlace a lo que son algunas herramientas que también son bastante específicas. Bueno, otra vez, en el enlace al Info Más Fácil y un enlace al Full Text Finder, donde van a poder encontrar revistas dentro de las bases de datos suscritas. Entonces, es un buscador dentro de estas bases de datos. Y un poquito más abajo, lo que son los gestores de referencias, que lo que nos ayudan es a guardar información y posterior hacer un listado de referencias de todo lo que hemos utilizado en una investigación. De estos gestores, pues estos son los que más se utilizan acá a nivel de la Universidad de Costa Rica. De cualquiera de ellos, pues también podemos dar capacitación. Los servicios, no se los voy a explicar porque esa es la parte que les va a explicar Angie un poquito más adelante porque los va a explicar bien detallados. Y por último, el enlace a las bibliotecas. Vean que tenemos ahí el enlace a las 22 bibliotecas, 23, perdón, 23 bibliotecas que forman parte del sistema. Y si ustedes ingresan en alguna, cualquiera que ingresen, nos va a especificar las áreas, las colecciones, los servicios que van a obtener en cada una. Del lado derecho, pues vemos los números de teléfono horarios, pero yo les pediría que en este momento, si necesitan contactarnos por teléfono, lo hagan con este listado que tenemos acá en la parte de afuera de la página, porque es con el que estamos trabajando ahorita, que estamos de manera remota. Entonces, este listado de teléfonos actualizados, al igual que los correos electrónicos que ven aquí un poquito más abajo, ¿verdad? El que es para correspondencia o el que es directamente para servicios y consultas. Cualquiera de estos pueden comunicarse, sea para alguna solicitud, consulta, lo que necesiten. Por último, acá vemos otra vez enlace a los repositorios, el repositorio del CIDI, que como les comentaba, era el que contiene tesis de la Universidad de Costa Rica. El enlace a recomendaciones bibliográficas y muy importante, el enlace al chat de la biblioteca. Este chat es muy importante recordarles que está activo de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Es muy rápido, los compañeros les contestan casi que de manera inmediata y si ellos no lo pueden resolver en el momento, pues inmediatamente le pasan con alguien que le resuelva la consulta. A ver, si es algo ya más amplio que ustedes necesitan, pues nosotros ahí por este medio igual los esperamos con todas sus consultas. Tenemos un enlace también acá a la parte de referencia virtual y por último un enlace a los videotutoriales que son igual videotutoriales de algunas bases de datos con las que contamos, que igual ustedes pueden ver en cualquier momento como apoyo. Entonces, bueno, pues básicamente eso sería como de mi parte, ¿verdad? Como una información, como les decía, muy breve para contarles y yo quisiera recalcar acá que es importante que los muchachos pues no se queden con sus dudas, que sepan que vean todos los canales que tenemos, sean por redes sociales, sean por medio del chat, sean por correo electrónico, que siempre va a haber alguien pues que va a tratar de ayudarlos, ¿verdad? De ubicarlos, que no se sientan solos en este momento que algunos que inician, ¿verdad? El programa de Te Damos Una Mano ha sido muy variado, como decía Rebe, desde chicos que entran de primer ingreso hasta personas que le dicen a uno, vea, yo tengo 20 años que de haber salido y vuelvo y vuelvo y me encuentro con un montón de cosas que no conocía, ¿verdad? Sepan que también por cualquiera de estos medios nos pueden contactar y nosotros pues estamos pues sanamente, ¿verdad? Con toda la gana de darles el apoyo. Claro, muchas gracias Maribel. Con mucho gusto. Gracias por compartir con nosotros toda esta información tan súper importante, ¿verdad? Y yo quisiera como recordarles a las personas que están conectadas o que se conectaron recientemente, ¿qué es lo que estamos conversando hoy? Hoy estamos en una sesión de Te Damos Una Mano. Te Damos Una Mano es un proyecto que nació hace varios años desde la Biblioteca Carlos Monge Alfaro con el objetivo de apoyar a las personas que ingresaban por primera vez a la universidad y que conocieran todos los servicios y todos los recursos que tiene el sistema de bibliotecas para apoyarles en sus investigaciones, en sus tareas, en sus trabajos, ¿verdad? Y como decía Maribel, tal vez no solamente aquellos que entraron por primera vez a la universidad sino los que retoman sus estudios o aquellas personas que inician un posgrado también se acercan y dicen necesito conocer qué consiste el sistema de bibliotecas, necesito apoyar mis investigaciones y nosotros les brindamos justamente una mano para que puedan conocer acerca de los servicios del CIPDI. Y bueno, en este momento quiero darle el pase a mi compañera Angie. Angie es licenciada también en Ciencias de la Información, trabaja en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro y Angie nos va a contar un poquitito de los servicios, un poquito más a profundidad de los servicios que aparecen en nuestra página web y que ahora son casi el fundamento de nuestro trabajo virtual porque estamos desde casa trabajando remotamente pero con ustedes, siempre acompañándoles y siempre brindándoles esta ayuda y esta mano. Bueno Angie, muy buenas tardes otra vez y bienvenida. Bueno, muchas gracias Rebeca. Bueno, como ya les dije en el inicio, un placer poder estar con ustedes esta tarde de hoy. Como ya Maribel les hizo un pequeño recorrido por la página web, yo sí voy a explicar más a detalle lo que son servicios, específicamente los servicios virtuales que ustedes pueden solicitar haciendo solamente un clic, que eso es sumamente importante en este momento que estamos todos en nuestras casas debido a la situación de la pandemia. Para poder acceder a esta información la vamos a hacer desde el menú principal del sitio web en el enlace llamado Servicios. Vean que un primer enlace que tenemos acá se llama Comunidad Universitaria. Si ustedes ingresan acá lo que van a poder visualizar son todos los servicios que desde el sistema de bibliotecas nosotros le brindamos a la población. Población estudiantes, población docente o población administrativa. Tenemos este otro enlace que se llama Usuarios Externos. Acá van a poder localizar todos los servicios que se brindan desde las bibliotecas a la población que no tiene una relación directa con la universidad. ¿A qué quiero decir que no tienen una relación directa? Por ejemplo, puede ser un estudiante de una escuela o de un colegio que vive cerca de San Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Igual nosotros siempre intentamos ayudarles en las investigaciones aunque no sean estudiantes activos de la UCR. tenemos este enlace que se llama Referencia Virtual. Acá sí voy a ingresar para verlo con mayor detalle. Desde Referencia Virtual lo que vamos a tener es acceso a una serie de formularios que ustedes van a completar con sus datos personales para solicitar los diferentes servicios. Acá en la parte inferior tenemos estos servicios que pueden solicitar. Vean que, por ejemplo, acá este segundo servicio se llama Capacitación en el uso de las bases de datos y otros servicios y productos. Si ustedes ingresan acá, les va a aparecer un formulario pequeñito, acá lo tenemos en la pantalla, donde ustedes van a poder completarlo con los datos del servicio que desean solicitar. Recuerden que ingresamos al de Capacitación. Entonces, en un primer plano, yo lo que voy a tener que llenar son mis datos personales. Mi nombre completo, mi número de cédula, la escuela en la que estoy matriculado y muy importante, el teléfono y el correo electrónico. Estos datos en este momento son fundamentales porque estos son los medios por los cuales nosotros nos vamos a comunicar con usted. Entonces, es muy importante que, por favor, siempre los pongan en las solicitudes. ¿Cómo se trataba de un servicio de capacitación? Vean que acá el formulario nos está preguntando la fecha y la hora en la que yo lo quiero recibir. ¿Cuántas personas van a asistir? Que pueden ser desde 10, 30, 50 o inclusive puede ser solamente una persona. Igual, si ustedes necesitan una capacitación que esté de forma individual, nosotros los vamos a atender. ¿Qué servicios o qué es lo que ustedes necesitan que se incluya en la capacitación? Acá lo pueden seleccionar y en otros podríamos poner, bueno, me interesa ver bases de datos, me interesa que me expliquen repositorios o quisiera que me expliquen una de las herramientas que también mencionó Maribel, un gestor de referencias para que me ayude a hacer citas en mis trabajos. Completamos los datos y enviamos nuestro formulario. Después de que ustedes envíen este formulario, van a recibir una confirmación y posteriormente alguno de los compañeros que trabajan en las bibliotecas se va a comunicar con ustedes para brindarles el servicio que solicitaron. Si regresamos a los formularios con los diferentes servicios que pueden solicitar, que están acá en la parte inferior, vean que otro de los servicios que se brinda, por ejemplo, es el de búsqueda de información. Este servicio de búsqueda es muy utilizado cuando ustedes están haciendo una investigación para un curso o están desarrollando su trabajo final, una tesis. En realidad, lo que consiste es que ustedes van a completar el formulario y nos van a indicar a nosotros el tema sobre el cual ustedes están haciendo esa investigación y nosotros vamos a buscar recomendaciones de diferentes materiales, ya sean libros, sean artículos, sean videos, sean periódicos del tema en el que ustedes nos indican. Al final, nosotros vamos a elaborar un producto, eso es una certificación, donde les vamos a poner las referencias bibliográficas de todos esos materiales que ustedes pueden utilizar para poder realizar esta investigación. Tenemos el servicio de localización de documentos. Este servicio consiste, por ejemplo, yo estoy haciendo mi trabajo y necesito un artículo de X autor, pero resulta que yo lo busco y lo busco y no lo logro encontrar. Igual tengo el título, tengo el autor, pero no lo encuentro. Entonces, yo voy a entrar al formulario de localización, voy a completar los datos del formulario y les voy a indicar cuál es ese material que yo necesito. Entonces, cuando nosotros lo recibimos en la biblioteca, lo que hacemos es intentar localizarlo, como lo indica el nombre, por diferentes medios, ya sean bases de datos, a través de convenios, entre otras bibliotecas, y la idea es poder encontrar el material y lo ideal sería que se los podamos enviar de forma digital a sus correos electrónicos. Tenemos el préstamo interbibliotecario, que el préstamo interbibliotecario lo que hacemos es que cuando necesitamos un material que se encuentra en otra biblioteca o otra institución o dentro de la misma universidad, por ejemplo, yo necesito un libro que está en golpito, pero no puedo ir hasta golpito, solicito el préstamo interbibliotecario y entonces lo que vamos a hacer es que mandamos a traer el libro a la sede en la que ustedes se encuentran y se los vamos a prestar. Obviamente en este momento en que todos estamos en nuestras casas y muchas de las bibliotecas están cerradas por todo lo relacionado con la pandemia, el servicio de préstamo interbibliotecario en este momento no lo estamos realizando. Tenemos otro servicio que se llama alerta de publicaciones periódicas. Este servicio consiste en que si a ustedes les interesa por ejemplo una revista, yo soy del área de psicología por ejemplo y hay una revista muy buena que me interesa, yo voy a llenar el formulario y lo que nosotros hacemos desde la biblioteca es enviarles a ustedes la tabla de contenidos de esa revista que ustedes solicitaron escaneada a sus correos. Entonces de esta forma ustedes pueden ver qué es lo que se está escribiendo recientemente, cuáles son los números más nuevos de esta revista y así pueden estar actualizados en la información que ustedes están solicitando porque les interesa. tenemos el servicio que se llama recepción de recomendaciones bibliográficas para la adquisición de material. Entonces este es un formulario en el que ustedes pueden completar los datos y lo que nos ponen es hay un libro que yo necesito y no está en ninguna de las bibliotecas entonces me gustaría que por favor valoren la opción de adquirirlo o comprarlo. se envía el formulario y posteriormente desde la unidad de adquisiciones que es la que se encarga de este proceso se valora la opción de compra o no. Generalmente este es un servicio que al cual tienen acceso los docentes. Tenemos otro de los servicios que en este momento tampoco pues está brindando por todo lo relacionado con la pandemia que es el préstamo de salas y auditorios y equipo audiovisual entonces igual acá ustedes completaban sus datos y lo que hacían es reservar una sala para ir a presentar un proyecto de investigación por ejemplo. Y uno de los servicios que ha cobrado mayor relevancia en este momento que está acá que se llama transferencia digital de documentos se hizo muy importante debido igual a toda la situación como no podemos salir de nuestras casas entonces este servicio de transferencia digital vino a sustituir por así decirlo o a ser muy similar al servicio de fotocopiado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo ahorita voy a seleccionar la biblioteca y quiero enviar una solicitud a la biblioteca acá a los modos de paro porque hay un libro de historia que necesito. Entonces voy a entrar acá. Me va a aparecer el formulario entonces igual lo voy a completar con mis datos personales y acá donde viene el espacio para las solicitudes yo voy a completar los datos del libro. Bueno, necesito el libro de historia historia de las instituciones de este año del autor y lo envío. Nosotros lo que hacemos es que se recibe en la biblioteca generalmente se escanea la tabla de contenidos se le envía al usuario y desde ahí el usuario nos indica cuáles capítulos son los que desean. Entonces nos dice bueno, me interesa en el capítulo 1 y 2 nosotros lo escaneamos y se lo enviamos por correo electrónico. Fue uno de los servicios que bueno, subió mucho puesto que no podíamos ir a solicitar los libros en préstamo pero también es importante mencionarles que en este momento y debido a la alerta naranja que tenemos en el Cantón de Montes de Oca las bibliotecas de la C.R. Rodrigo Facio están cerradas por el momento. Entonces el servicio de transferencia digital está como en stand-by pero apenas ahora nosotros seguimos trabajando en el escaneo y el envío de la información. Entonces nada más para que tomen eso en consideración que probablemente no es que les va a llegar de forma inmediata el material. Vamos a regresar nuevamente a referencia virtual y si no me equivoco esos eran todos los servicios que ustedes pueden solicitar simplemente haciendo un clic. y ya formular. De acuerdo es importante que lo tengan presente para que ustedes sepan que siempre pueden solicitar información. Otro de los servicios que me gustaría enseñarles es este servicio que está acá que se llama Bibliotecas Acuitibles para Todos y Todas. Este es un servicio que se brinda de las bibliotecas desde el año 2002. es un servicio en el cual nosotros atendemos a los estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad. Generalmente atendemos a muchos estudiantes que son ciegos o que tienen baja visión. Entonces lo que se hace desde el servicio de bibliotecas accesibles es brindarles estos servicios que ustedes pueden ver acá. Si ven acá en la foto que tenemos en el sitio web hay algunos de los estudiantes usuarios muy conocidos por nosotros y acá lo que están utilizando son las ayudas técnicas. Entonces estaban utilizando el equipo que tenía un software especial para leerles el texto que está en la pantalla en ese momento. Mencionarles acá que uno de los servicios también que ha cobrado mucha relevancia y en el que se trabaja más es este que está acá y se llama digitalización y revisión de documentos para usuarios con discapacidad. Lo que los estudiantes hacen es que nos envían los programas de los cursos con toda la lectura los libros que necesitan y desde la biblioteca se escanean se revisa y se les envía a ellos en un formato accesible para que pueda ser leído con estos software especial. Es un trabajo muy arduo y es un trabajo en el que nosotros también ponemos mucho corazón porque es ayudarle a esta población de estudiantes a que puedan seguir adelante con sus estudios hacer accesibles esos materiales que ellos necesitan. ¿Por qué les comento el servicio de bibliotecas accesibles? Porque es importante que si ustedes conocen algún compañero alguna compañera que lo necesite que ustedes puedan remitirlo a la biblioteca para que se animen a solicitar. Estos son los servicios que yo les iba a explicar el día de hoy. Muy importante nada más mencionarles recuerden que a pesar de que no estamos de forma física y en una biblioteca siempre estamos desde nuestras casas desde los diferentes lugares en los que nos encontramos y siempre estamos con la convicción de poder ayudarles a ustedes. Ese es el fin el objetivo de nosotros en las bibliotecas y desde el programa de Te Damos Una Man es todavía muchísimo más importante ayudarlos y guiarlos a ustedes en el proceso que ustedes enfrentan a la hora de realizar investigaciones. Entonces recuerden que desde acá desde la página web y desde el enlace de servicios van a tener acceso a esta información y van a poder solicitarlo simplemente haciendo un clic. Excelente. Muchísimas gracias Angie por la explicación que nos diste y bueno le recordamos a los usuarios que están conectados con nosotros y a las personas que se conectaron a través de Facebook Live que pueden hacer sus consultas acerca de servicios y de página web cualquier cosa que tengan duda o que estén necesitando también nos pueden hacer las consultas. Tenemos unas cuantas consultas que nos ingresaron a través del Facebook y queremos evacuarlas con Angie y con Maribel aprovechando que ellas hoy están compartiendo con nosotros esta información tan importante ¿verdad? Y este bueno la primera de ellas es que hay una usuaria que nos pregunta que si el servicio de ¿cómo es el servicio de capacitaciones? Tal vez para Angie ¿cómo se hacen las capacitaciones y qué tipo de capacitaciones se pueden brindar también? Es muy importante muchas gracias Rebe bueno en tiempos normales obviamente las capacitaciones ustedes iban a la biblioteca y nosotros los atendíamos ahí de forma presencial en un espacio en el que nosotros ya teníamos destinado para eso en este momento en el que estamos realizando trabajo remoto lo que nosotros hacemos es programar una sesión a través del programa Zoom entonces a través del Zoom nosotros agendamos un día y una hora y les enviamos a ustedes esa invitación entonces yo quedo con usted para mañana que es jueves a las 3 de la tarde entonces yo le envío la invitación y mañana a las 3 de la tarde yo me voy a conectar y usted se va a conectar a través de la misma invitación entonces vamos a poder interactuar a través del Zoom y yo le voy a poder en este caso que la voy a tener ayudar con lo que usted necesita propiamente las capacitaciones son muy diversas van desde servicios qué servicios brindamos cómo se puede utilizar el OPAC cómo hago para buscar los libros impresos si necesito localizar información en digital que esté en texto completo para descargar en PDF bueno yo le voy a recomendar usar bases de datos cuáles bases de datos puede utilizar para el tema que usted necesita o para el área en el que usted estudia porque hay bases de datos que se especializan a diferentes áreas de estudio entonces esto es muy importante se pueden explicar los repositorios o si usted por ejemplo le dijeron en general necesito usar el sistema de citación de la APA y usted no sabe ni siquiera qué es APA entonces podemos agendar una capacitación para explicar qué es APA cómo se utiliza cómo se hacen las citas cómo se hacen las referencias las capacitaciones son muy variadas y todo depende de lo que usted esté necesitando en ese momento excelente Maribel también nos preguntan que si bueno un estudiante ingresó por primera vez a la universidad este año este año 2020 si puede pedir todos estos servicios o sea si tiene acceso a todos estos servicios dado que no pudo digamos llevar la charla de primer ingreso o o registrarse dentro del sistema de la biblioteca y en este momento pues nosotros lo queríamos con más razón ya que no pudo llevar la charla de primer ingreso empezaríamos exactamente de cero más bien aprovecharíamos para explicarle todo como le hicimos ahorita desde la página y luego enfocarnos pues en sí en la investigación que tiene en la investigación o en la necesidad específica pero primero le mostraríamos como todo de manera general para que ella prácticamente darle la charla de primer ingreso a ella solita a la persona solita para que se sienta cómoda con todo lo que va a encontrar en la página para que no solo enfocarnos en algo específico sino que vea todo lo que hay y ya luego pues ayudarle de manera personalizada exactamente con lo que ella necesita ver ya con si es un tema específico si es un como decían yo un gestor una un problema porque nunca nunca ha citado nunca ha hecho referencias pues enfocarnos en eso pero si es de primer ingreso empezaríamos con una charla general ¿verdad? y no y no hay Maribel ningún impedimento ¿verdad? para que esta persona pueda accesar a los servicios puede hacerlo sin ningún problema solamente estando matriculado en la universidad exacto sí ajá también nos preguntan que si estos servicios son para solo la sede Rodrigo Facio o también para diferentes sedes y recintos de la universidad en realidad para cualquier sede de verdad cualquier estudiante puede solicitarlo igual como que esté matriculado no hay ninguna diferencia puede solicitarlo en la sede que sea en la sede que le quede más cómoda ¿verdad? o sea en la que ellos prefieran ¿verdad? porque en estos momentos pues igual como estamos en nuestras casas pues no sabe uno si se matricularon en una sede pero no están ahí o ¿verdad? ha cambiado un poquitito esto de la parte presencial entonces en la que en la que le quede más cómodo ¿verdad? igual el servicio se la va a dar en todas exacto Angie quería preguntarte algo acerca de los formularios que explicaste ahora de estos formularios a veces uno bueno a nosotros nos ingresan también consultas a través de redes sociales sobre esto sobre los formularios a veces uno completa el formulario y tal vez el sistema no le tiró una comprobación de verdad de que llegó el formulario y quería preguntarte ¿qué pasa después de que uno envía el formulario? ¿hay alguien que se comunica con uno o hay una digamos hay una respuesta a través de correo electrónico? sí muchas gracias generalmente cuando uno envía un formulario muchas veces no se le envía la confirmación o uno le da a enviar y queda ahí entonces uno no sabe si se envió o no se envió generalmente si se envían y todos estos formularios que ustedes llenan desde la página web van a llegar a un sitio que se llama referencia virtual que es específicamente donde nosotros lo estamos solicitando cuando llegan ahí les va a llegar el formulario a los compañeros y el que atiende referencia virtual lo va a abrir va a ver la solicitud y les tiene que enviar un correo de confirmación generalmente se maneja un lapso de tiempo de 72 horas para poder responder ese correo entonces después de que se les envía la confirmación ya luego el compañero que se va a encargar específicamente de resolver el servicio de la consulta se comunica con ustedes y les va a decir bueno si es una capacitación programémonos o si es una localización vamos a estar trabajando en la localización pero siempre se les va a enviar un correo electrónico con los datos personales de la persona que trabaja en la biblioteca y que los va a atender directamente para que ustedes sepan con quién comunicarse para resolver ese servicio porque si ustedes recordemos que son muchas bibliotecas y que somos muchas personas las que trabajamos ahí entonces también es importante que ustedes también guarden el contacto de la persona que los va a atender para responder ese servicio claro súper importante tal vez Maribel si nos puedes volver a recordar los medios por los cuales la gente se puede comunicar en la página web verdad hay diferentes accesos en página web y quisiéramos tal vez si nos puedes volver a recordar esos accesos ahí para que le quede a la gente también verdad súper claro cómo se pueden comunicar con nosotros muchas gracias Maribel si nos van a seguir de nuevo la página web para que la veamos acá bueno algo que que no les hice no les comenté desde el inicio para los que nunca han ingresado la dirección de la página web es cibdi.ucr.ac.cr verdad esa parte se me fue en el momento pero bueno para que sepan para que sepan la dirección verdad y vean que la parte superior es muy sencillo porque en la parte superior está bien bien señalizado el enlace a nuestro facebook el enlace al instagram el enlace al canal de youtube y también bueno están todos los formularios que les mostró Angie verdad que ya son formularios específicos pero también acá están la lista de teléfonos para consultas la lista de teléfonos está por biblioteca está muy muy clara verdad entonces ahí la tienen y los horarios y están los enlaces aquí sea para correspondencia general o sea para servicios y consultas y por último y muy importante verdad el enlace el chat que yo les decía que la ventaja del chat es que es una consulta como constante ahora les contestan de inmediato o se les da la conexión de con quien les va a asistir en la consulta verdad ajá también y que también pueden a través de las redes sociales solicitar los servicios que fue algo que mencionaste ahora también que a veces uno dice ay pero es que no sé por cuál formulario entrar o no me acuerdo verdad entonces si usted no tiene muy en claro usted puede hacer la consulta a través de redes sociales que también las tenemos ahí casi que 24 7 verdad para ustedes para que puedan este comunicarse con nosotros y por último quiero pedirle allí a Maribel que nos cuenten sobre sus correos electrónicos para comunicarse con ellas porque también verdad hemos creado este espacio para que ustedes nos conozcan verdad para que conozcan quiénes son las personas detrás de los servicios que ustedes reciben y que sepan que estamos aquí como decían las chicas para ayudarles para apoyarles y este tal vez si Angie nos cuenta cuál es su correo electrónico bueno mi correo es un poquito largo es todo mi nombre es Angie punto Rivera Fernández arroba UCR punto AC punto CR perfecto gracias y Mari gracias Rebe bueno el mío es Maribel punto Loaiza arroba UCR punto AC punto CR excelente ya saben que pueden localizarlas a través de sus correos electrónicos y también que aquí en los comentarios de Facebook están también los correos electrónicos de ellas van a quedar también la información obviamente en este video este video va a quedar en vivo digamos en nuestro Facebook y también en el YouTube vamos a hacer una serie de videos una lista de reproducción de que damos una mano verdad que les recordamos que justamente para eso estamos haciendo estas sesiones para brindarles una mano en este inicio de semestre acaba de iniciar esta semana el semestre virtual y sabemos que hay mucha emoción y también ha sido un gran reto trabajar estudiar desde casa verdad pero pues es lo mejor en este momento que podemos hacer y quisiera darle las gracias a Maribel y a Angie por acompañarnos chicas gracias con todo gusto Rebe encantada de estar acá hace ratito verdad y ojalá pues que les haya servido bastante y que se comuniquen con nosotros verdad como les decía al inicio que los chicos que no se sientan solos que estamos acá como siempre para apoyarlos en todo lo que necesiten un placer estar con ustedes esta tarde de hoy acerquen a las bibliotecas aunque sea de forma virtual eso no importa la forma lo importante es que ustedes se acerquen y que vean que es un recurso importante y valioso que ustedes pueden utilizar dentro de la universidad y por último nada más quédense en casa leyendo por favor sí obviamente es una recomendación saben que tenemos mucho para leer también y que pueden contar también con todos los recursos que tenemos en el sistema de bibliotecas quédense con nosotros también para los próximos miércoles los próximos miércoles vamos a tener más sesiones de te damos una mano la próxima semana vamos a estar con ustedes a las dos de la tarde también acompañándoles de verdad muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por apoyar nuestras iniciativas ya saben pueden volver a ver este video una o cuantas veces necesiten para sus consultas escribir a los correos electrónicos también y seguirnos a través de las redes sociales gracias también a Carla y a Alex de nuestro equipo de redes sociales que están ahí apoyándonos continuamente y nos vemos el próximo miércoles hasta luego